Hoy os traigo algo muy interesante y clave para comprender mejor el fascinante mundo de Bitcoin. Sí, con la letra K. Te presento los Satoshi K. ¿Sabías que un Satoshi K es la unidad más pequeña de Bitcoin? Un Satoshi K equivale exactamente a 0.0000000 un Bitcoin. Eso significa que necesitas 100 millones de Satoshi K para obtener un solo Bitcoin. Increíble, ¿verdad? Esta divisibilidad hace que cualquiera pueda adquirir y usar Bitcoin, incluso en pequeñas fracciones, lo que lo hace accesible a todo tipo de personas, sin importar el monto que quieran invertir. El término Satoshi K no es casual. Es un homenaje a Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin BTC, quien revolucionó el mundo financiero con su invención. Gracias a su visión, hoy estamos transformando la manera en que entendemos y usamos el dinero, alejándonos de los sistemas tradicionales para abrazar un futuro descentralizado. Así que la próxima vez que escuches sobre los Satoshi K, ya sabes que son esenciales para hacer que Bitcoin sea accesible para todos. Cada pequeño Satoshi K es una pieza fundamental de este revolucionario ecosistema cripto. Por cierto, se pueden adquirir en Pancakeswap o a través de la web oficial de Bitcoin. Búscanos en Google. Si te interesa seguir aprendiendo sobre criptomonedas y el apasionante mundo de la blockchain, no olvides darle like a este video, compartirlo con tus amigos y seguirnos para más contenido cripto.